El comunista Dalmau actuaba sobre la vivienda, pero solo sobre la suya. Se amueblaba de lujo su palacete y escapaba corriendo de los periodistas para que no le vieran montar en ese coche oficial que juró no utilizar jamás. Basta una palabra para definir las políticas del señor Dalmau. Nada, señor Puig, conozco perfectamente lo que significa un lastre reputacional como el que usted ha estado sufriendo durante mucho tiempo. Bueno, nosotros lo vivimos en Andalucía con la corrupción de su partido. Señora Oltra, algunos la llaman igual y Oltra, no está. ¿Dónde está? Si apareces para sacar la porra. El papelón de compromiso en esta pandemia es digno de estudio. Pasaron de burlarse del COVID, que era una simple gripe y es de fachas alertar, a culpabilizar a todos sin asumir ninguna de sus responsabilidades. Los mayores a cargo, ni más ni menos, que de Iglesias y de Oltra. Menuda parada. El partido de Pablo Iglesias quería legislar en Madrid castigando a los piropos. Aquí, en las Cortes, Podemos hablaba del uso parlamentario e institucional del lenguaje no sexista y sus diputadas se tiraban casi un mes ensayando El violador eres tú. Por cierto, lo hacían mientras votaban en contra de la Comisión de Investigación sobre Constitución y Abuso de Menores en Baleares. Menuda coreografía, diputadas. ¡Gracias!